Una baladita para los enamorados Una canción clásica De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo misma no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Para mi tierra el flor Te clave de tu piel De tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Yo te quiero, te quiero, te quiero De tu amor De tu amor De tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo te querré Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo te querré Y hasta el fin yo te quere ¡Suscríbete al canal!